En este curso también revisaremos la obra de teóricos de la foto, como José Gómez Isla y Pedro Vicente, de España. Las imágenes hasta cierto punto inconscientes del fotógrafo taxista mexicano Óscar Fernando y el artista disidente checo Miros Laptici, la obra de importantes fotógrafas contemporáneas, entre otras la norteamericana de depurada técnica clásica Salimán y su coterránea la bióloga Natasha Merritt o la más conceptual mexicana Ivonne Venegas, entre otras. Las manipulaciones fotográficas de imágenes familiares del español Timori y la británica Gillian Waring, de la foto que describe intimidades de Walker Evans y los honestos escritos de su compañero, el escritor James Hagee, a la obra personal del publicista Richard Avedon y los iconoclastas Alberto García Alex, Nan Golding y Richard Billingham.